¿Dónde está el inicio cristiano? ¡Un fuerte grito! ¡Yeah! ¡Cuándo van a! ¡Fa! ¡Fa! ¡Eso! Hay que pensar en mi vida ¿Tú estás bien? Siento tu proclamación de amor Tu locura por mi interior Solo sé que tú vas a sorprenderme Tú tomas por mi las decisiones En ti te he confiado siempre Y yo sé cómo será Solo sé que es en tu tiempo Y aunque siempre es un misterio Y muchas veces desespero Me emociona saber Que yo llego mío Dependo de ti Dependo de ti Tú eres todo en mi vida Cada mañana en mi salida Yo dependo de ti Dependo de ti Todos mis sueños y anhelos Tú eres lo que más deseo De bendición seguir tu sueño Que seas tú mi madre Al empezar el día Siento tu proclamación de amor Tu locura por mi en mi interior Solo sé que tú vas a sorprenderme Solo sé que tú vas a sorprenderme Tú tomas por mi las decisiones En ti me he confiado siempre No sé cómo será Solo sé que es en tu tiempo Y aunque siempre es un misterio Y muchas veces desespero Me emociona saber Que yo llego mío Dependo de ti Dependo de ti Tú eres todo en mi vida Cada mañana en mi salida Yo dependo Dependo de ti Todos mis sueños y anhelos Tú eres lo que más deseo Dependo de ti Dependo de ti Tú eres todo en mi vida Cada mañana en mi salida Dependo Dependo de ti Todos mis sueños y anhelos Tú eres lo que más deseo Mi bendición Seguir tu sueño Que eres tú mi padre eterno Cada mañana en el trabajo En la escuela y mis descansos Entre mis pruebas, decisiones Entre mi risa y poco llanto Mientras te busco y te leo En mi dormir, en mi quebranto Abro mis ojos, veo al cielo Declaro que de ti dependo Dependo de ti Dependo de ti Tú eres todo en mi vida Cada mañana en mi salida Dependo de ti Dependo de ti Todos mis sueños y anhelos Tú eres lo que más deseo Dependo Dependo de ti Tú eres todo en mi vida Cada mañana en mi salida Dependo de ti Dependo de ti Dependo de ti Dependo de ti Todos mis sueños y anhelos Tú eres lo que más deseo Yeah 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 Eh León fuerte aplauso a Jesús ¿Cuánto puede soltar su cuerda y grito? ¡Esto! ¡Conservate puro mi hermano! ¡Escúchalo bien! Ese amigo me dijo no sé qué hacer Estoy a punto hasta de enloquecer Estábamos solos los dos esa vez y hubieron Esas besos fueron intensos Que de seguro me van a hacer caer ¡Conservate puro! 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 Consérvate puro, consérvate puro Te quiero a la tentación Consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro Y el Señor te da la bendición Viene con tu mano arriba, dejála de ti Puro, puro, puro Puro, consérvate puro Puro, puro, consérvate puro ¿Dónde está la gente? ¡Móvete fuerte, grito! ¡Oye, nos gozamos cantando de pureza! ¡Dile! ¡Oye, hermano! Consérvate puro ¿Qué para tú eres? Consérvate puro Consérvate puro Y le quiero a la tentación Consérvate puro Puro, puro Puro, puro Puro Consérvate puro Ay, yo me conservo puro Ay, tú te conservas puro Ay, nos conservamos puro Puro, puro Con tu odio Ay, yo me conservo puro Ay, tú te conservas puro Ay, nos conservamos puro Puro, puro Ay, yo me conservo puro Ay, tú te conservas puro Ay, nos conservamos puro Puro, puro Puro, puro ¡Uh! Los cielos cuentan su gloria El firmamento anuncia la obra de sus manos Toda la creación le adora Toda la creación clama por su presencia El cielo es su trono La tierra el estrado de sus pies Las naciones enteras tiemblan ante el estrado de su voz Toda rodilla se doble Ante el cordero de Dios Él es eterno El soberano Obnipotente Rey de reyes Señor de señores En la tierra En la tierra Y debajo ¿Dónde están los apasionados por Jesús? ¡Vamos ahí! Algo nuevo viene hoy Algo sobrenatural Es la presencia del Señor Gobernando este lugar No lo puedo contener Pero sé que estás aquí Si, si, si señor Toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar Ven, ven Espíritu Te sientes sobre mí, te sientes sobre mí Algo nuevo, algo nuevo viene hoy Algo sobrenatural Es la presencia del Señor gobernando este lugar No lo puedo contener No lo puedo contener Pero sé que estás aquí Sí, sí, Señor Toma tu lugar Con tierna y majestad mi corazón Puesto está a ti, Señor Sí, sí, Señor Tengo compasión Nos rendimos por completo Puedo para que tú reines hoy A ver conmigo Ven, ven, ven Espíritu Ven Espíritu Ven, ven, ven Espíritu Ven, 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 ven Espíritu El Espíritu y la novia El Espíritu y la novia Y a ti se ve Y a ti se ve Sí, sí, Señor Toma tu lugar Convierta en majestad Convierta en majestad mi corazón Convierta en majestad mi corazón Dispuesto está a ti, Señor Sí, 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 Señor Sí, sí, Señor Te anhelo con pasión Nos rendimos por completo Para que tú reines hoy Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Ven, ven, ven Espíritu Y el Espíritu y la novia Y a ti se ve ¿Cuántos lo aman a Él? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso La bienvenida al Espíritu Santo? Vamos ahí Con tus palmas arriba Viene por amor Nuestro Podemos escuchar el estruendo de tu voz Podemos ver el resplandor de tu luz Podemos sentir el palpitar de tu corazón Por nuestra nación vendrás por amor Por nuestra nación vendrás por amor Vendrás por amor Vendrás por amor A conquistarnos Vendrás por amor A restaurarnos Vendrás por amor Al enamorarnos Viene mi llamado Por amor ¿Y dónde están los apasionados por él? Yeah Podemos escuchar el estruendo de tu voz Podemos ver el resplandor de tu luz Podemos sentir el palpitar de tu corazón Por nuestra nación vendrás por amor Por Ecuador Por Ecuador Por Ecuador Vendrás por amor Vendrás por amor A conquistarnos Vendrás por amor A restaurarnos A restaurarnos Vendrás por amor A enamorarnos A enamorarnos A enamorarnos Vendrás por amor Vendrás por amor Su amor Su amor que es capaz De hacerte tan feliz Su amor Que no se compara a ningún amor Terrenal Su amor que te llena de su presencia Es su amor Diga al Señor lléname de tu amor Diga al Señor lléname de tu amor Lléname de tu amor esta noche Corriendo por las calles Está corriendo tu amor La esencia, la esencia, la esencia Es tu amor, es tu amor Vendrás por amor a conquistarnos Vendrás por amor a restaurarnos Vendrás por amor a enamorarnos Viene mi amado por amor Vendrás por amor a conquistarnos Vendrás por amor a restaurarnos Vendrás por amor a enamorarnos Viene mi amado por amor Por amor, por amor Diga conmigo Señor Vamos grítalo bien fuerte Señor No hay nadie como tú Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra A ver yo quiero que usted lo cante conmigo Delante de ti yo cantaré Que se escuche hasta el cielo Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú Una vez más Y que todo Guayaquil y que todo Ecuador sepa Que no hay nadie como nuestro Señor Él es el único Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! Tienes tu reino lleno de gloria Tienes tu reino lleno de tu majestad No buscas No buscas adoración Pero si un corazón rendido a ti Señor Quiero, quiero ser adorador Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú Delante de ti yo cantaré Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú Y eres tu reino Y eres tu reino lleno de gloria ¡Hey! Y eres tu reino lleno de tu majestad No buscas No buscas adoración Pero si un corazón rendido a ti Esta generación te canta Quiero ser adorador Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú ¡Vamos! Ha llegado el momento de mostrar alegría En cuerpo y alma y espíritu Te declaramos No hay otro como tú Jesús A ver ahí conmigo Lo haré con mis manos 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 Lo haré con mis labios Lo haré con todo mi ser Lo haré con mis manos 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 Lo hago con todo Tú, 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 tú Jesús Él delante de ti yo cantaré Yo danzaré Díganlo fuerte No hay otro como tú No hay otro como tú Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú No buscas adoración Pero si un corazón rendido a ti Señor Quiero, quiero ser Nadie como tú Jesús Ni en el cielo Ni en la tierra No hay nadie Y donde están los que le gusta alabar a Dios Vamos ahí A ver, cántalo Delante de ti yo cantaré Yo danzaré No hay otro como tú No hay otro como tú Díganlo Delante de ti yo cantaré Yo danzaré Yo danzaré Gritaré No hay otro como tú No hay otro como tú Lo haré con mis manos Lo haré con mis manos Lo haré con mis pies Lo haré con mis labios Lo haré con todo mi ser Lo haré con todo mi ser Lo haré con mis manos Lo haré con mis manos Lo haré con mis pies Lo haré con mis pies Lo haré con mis labios Lo hago con todo mi ser A ver, delante de ti Delante de ti yo cantaré Y las mujeres van a cantar ahora Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, yo brindaré No hay otro como tú No hay otro como tú Y los varones Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, yo brindaré No hay otro como tú No hay otro como tú Y ahora todo el liceo cristiano cantando Delante de ti En el cielo se está escuchando tu voz Una vez más Delante de ti yo cantaré Yo danzaré Yo danzaré, yo brindaré No hay otro como tú No hay otro como tú Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, yo brindaré No hay otro como tú No hay otro como tú Delante de ti yo cantaré Yo danzaré, brindaré Yo danzaré, yo brindaré No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús No hay otro No, 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 no hay otro Diga conmigo Un nuevo tiempo Ha llegado a este lugar Yo te quiero pedir que en esta hora Cierres tus ojos allí donde tú estés Y seas tú y el Señor en esta hora Porque cuando su presencia llega a un lugar Comienza a transformar tu corazón Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Ha llegado a este lugar En las ciudades Y en los pueblos se escucha un clavo Corazones Sedientos de amor por Él Invitándolo Que Él venga reina Un nuevo tiempo Ha llegado a este lugar En las ciudades Y en los pueblos se escucha un clamor Corazones Sedientos Sedientos de amor por Él Invitándolo Invitándolo Que Él venga a reinar Que Él venga a reinar Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Cosas que oído no vio Sobreabundará En tu corazón Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Cosas que oídos no vio Sobreabundará Lluvia En tu corazón Lluvia 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 Desciende Transforma Las gentes De esta nación De esta nación Lluvia 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 Desciende Transforma Las gentes De esta nación De esta nación De esta nación De esta nación Un nuevo tiempo Ha llegado a este lugar En las ciudades Y en los pueblos se escucha un clamor Corazones Corazones Sedientos de amor por Él Invitándolo Que Él venga a reinar Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Cosas que oído no vio Sobreabundará En tu corazón Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Cosas que oído no vio Sobreabundará Moran Amor En tu corazón En tu corazón Lluvia Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación Esta nación, levanta tu voz, la gloria postrera Señor Comienza a declararlo, la gloria postrera Señor Será más grande, será más grande La gloria postrera, la gloria postrera Señor Será más grande, será más grande La gloria, la gloria postrera Señor Será más grande, será más grande La gloria, la gloria, la gloria postrera Señor La gloria postrera Señor Será más grande, 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 grande Será más grande Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación 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 Lo estás profetizando sobre tu familia, sobre tu propia vida Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación Lluvia, 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 lluvia Lluvia desciende, transforma las gentes de esta nación Nuestra nación Desciende como un río Jesús Cierre sus ojos Porque aquí hay hambre y sed de Dios Lo más maravilloso que usted y yo podemos tener Es estar cerca de Jesús Cerca de Él Nada de lo que hay en esta tierra Ni los placeres, ni los deleites de este mundo Podrán darnos la satisfacción que nuestro corazón Siente cuando estamos con Jesús Jesús Pon tus ojos en mi rostro Pon tus manos en mis manos Pon tu corazón en mi corazón Sáciame de ti Sáciame de ti Pon tus ojos en mi rostro Pon tus manos en mis manos Pon tu corazón en mi corazón Sáciame de ti Sáciame de ti Porque mejor es un día contigo Que mi lejos de ti Escogería estar en casa de mi Dios Que habitaré en las moradas Que habitaré en las moradas de maldad Cerca de ti Jesús Cerca de ti Mi Dios Te anhelamos Jesús Mejor es tu presencia Mejor es tu amor Pon tus ojos en mi rostro Pon tus ojos en mi rostro Pon tus manos en mis manos Pon tus ojos en mi rostro 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 Hermanos, pon tu corazón en mi corazón Sáciame de ti, sáciame de ti Porque mejor es un día contigo Que a mí lejos de ti Escogería estar en casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque mejor es un día contigo Que a mí lejos de ti Escogería estar en casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Cerca de ti, Jesús Cerca de ti, mi Dios Cerca de ti, cerca de ti, Jesús Cerca de ti, mi Dios Atráeme, atráeme a tu presencia Atráeme, atráeme a tu corazón Atráeme, atráeme a tu presencia Tan cerca, tan cerca, tan cerca Tan cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Tu presencia me conquista Tu presencia me enamora Tu presencia me transforma Me llena de tu gloria Me llena de tu gloria Tu presencia me conquista Tu presencia me transforma Tu presencia me enamora Me llena de tu gloria Quiero estar cerca, cerca de ti Yo quiero estar cerca, cerca de ti Yo quiero estar cerca, cerca de ti Yo quiero estar cerca cerca de ti